Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, disculpa por robarte la partida, Benito, discúlpela a los señores y señoras auditores. No, me sorprendiste, como que estaba tomando el vuelo para el penal, pero acá llegó el defensa central que tenía ganas de... Empezaste a tomar aire, a tomar aire, y bueno, y Stamm, la momia Stamm, desde la defensa, te mató. Me mató, me mató, me mató. Pero bueno... Pero Rey apareció, mi Pablo Contrera interno apareció y te mató. Me mató a mí, pero me mató a mí, y a su vez, no metió el gol. No metió el gol, no, 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 para nada, lo tiré a la concha de su madre. Pero bueno siempre que el defensa central le robe la pelota a Cristiano Ronaldo. Exactamente, porque... Siempre es bueno. Siempre... Para generar confianza. Exactamente, no, y le da también sentido al espectáculo al fútbol. Y eso fue orden del... ah, director técnico. Está bien, está bien. Así me gusta el fútbol a mí. Como roban la pelota a Cristiano Ronaldo, a ver qué más. La mandé a la chucha, está bien. Pero bueno, es para el chiste. Es para el chiste, bienvenido a una nueva edición de El Amor es Más Fuerte. El hashtag del día de hoy es... La franja es más fuerte. La franja es más fuerte, así que ya pueden compartir con nosotros su idea. Disculpe la demora, hubo un... ¿te enteraste? Hubo un problema en el metro. Exactamente, la línea 5 quedó sin energía eléctrica y muchos de ustedes no lo saben, pero... No solo tomamos la línea 5. No, Radio Inhub está ubicada en la estación Ñuble. Es un kiosco en la estación Ñuble y nos quedamos sin luz para subir la reja porque es eléctrica. Entonces, ese fue nuestro problema, en verdad. Ahora saben la verdad. Radio Inhub está en la estación Ñuble. Un kiosco. Un kiosco en la estación Ñuble. Todos los imprentes los compramos en el home center que está ahí. Y bueno, así es la vida, amigos. Así es la vida, amigos. Pero bueno, ya estamos acá, ya estamos andando. Hoy día tenemos una baja. El tricampeón social. Mira, Ignacio Social. Ignacio Socias. Ignacio Sociida. Sociida. Yo creo que Sociida nos mintió, güey. Yo también. Siento que nos mintió, pero era lo mismo. Yo creo que él vio el reporte del clima y dijo... ¡Ay, ay, ay! Me valió los huevecitos. Me voy a cagar a estos culados. Me los voy a cagar. Y nos cagó bien cagados porque si no hubiera tirado él eso, yo lo hubiera tirado igual más tarde. Entonces, si no era él, era yo. Me cagó, güey. Alguno. Ahí sí, güey. Me cagó. ¿El qué? Oye, está bien. ¿Cómo te fue ayer grabando? Bien, bien. Tuve una... Hoy día, ayer tuve una jornada de sketch. Hice algo inédito para dejen algo. Hice sketch que hablan de sexo. Abiertamente. ¿Conceptual? ¿Capítulo conceptual? No, no. El siguiente va a ser un capítulo conceptual entero. Ah, no, no. Pero este no son todos los sketchs que tienen que ver con sexo. No, no, no. No, pero es que se juntaron en un día dos sketchs que tienen relación con sexo. Ya. Y yo le quiero mandar un saludo muy especial a nuestro querido amigo Fuentes Contardo. Que me... ¿Te hizo cámara? Me hizo cámara y apañó actuando en uno de los sketchs. Grande Fuentes Contardo. Y la cosa es que me apañó haciendo cámara en un sketch en el que yo estaba con la paloma. Paloma, la raíz, mi esposa, no Paloma Sala. Y teníamos que tener como un intercambio de diálogos bien como calentón. Y como con hartas miradas y la weá. ¿Con ella? Con ella. Y pudo tratar. Igual me calenté, bojón. Yo estaba con Fuentes Contardo ahí, entonces... Yo sé que se pasó ahí. Más te calentaste aún. Más me calenté aún, bojón. Rico ese pendejo culé, bojón. Un día lo voy a invitar a que lo vamos a culiar en vivo. Sí. Para que todos vean. Lo vamos a culiar en vivo, ese cabrón. Sí, bojón. Sí, bojón. Pero eso, pero eso. Yo lo vi que estaba ahí un poco porque él entendía. Vale. Él es joven, pero entiende. Oye, él sabe del fervor. Él sabe. Él sabe. Él sabe lo que es el fervor del artista. Él bien sabe en su año, en el 96. ¿Cuándo nació? Cuando nació. El fervor de su papá teniéndolo. Qué fuerte. Fuentes Contardo me cae tan bien. Yo sé que es obvio que él nació como el 2001, una cosa así. ¿Cuánto tardó en Nación en el 2001? Una guagua. Pero por eso es tan retrofuturista. ¿Por qué nació en el 2001, la película 2001? A mí me gusta tener amigos más jóvenes que yo. Sí. Porque siento que me enseñan cosas de que yo no entiendo. ¿Puerte contar dónde me enseñan todo? El otro día me mostró una cuestión que yo no cachaba. ¿Qué? El Potify. Listo. El poti. El potify. El potify. O esos son como esos chistes de radio regionales. ¿Cómo me bajo el potify? Oye, el potify. ¿En cuántos disques me cae? Me hablaron del poti. ¿El poti? El poti, el potify. Uy, esos chistes que estamos de la radio. Sí, la guagua mala. Son Rivo con son nada. Esa, esa guagua. Amigos, hoy día lo estamos leyendo con el hashtag. La franja es más fuerte. ¿Se creen que le puse la franja a esta guagua? La franja. ¿Por qué? ¿Por qué ante ayer? Ayer. ¿Ayer o ante ayer? ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Ante ayer partió la franja de las primarias. No, pero en verdad. Porque en la franja de ayer mostraron un show de stand-up que eran para la campaña y para toda la guagua, que grabaron un par de chistes de cada comediante, los subieron y dejaron un comediante afuera. Dejaron al tricampeón sucia. Sí, pero... Quedó afuera. ¿Por qué habrá sido? ¿Qué sabes qué chistes con todo también? A lo mejor qué guagua con todo se pone culiado. Se puso a hablar de buen... Empezó con... Se puso ordinario. Se puso kuma. Cuando la gente se pone kuma, la sacan de la franja. Y sabéis que está bien que le den sacado. Si le puso a poner ordinario, para que aprendan. No hay que ponerse ordinario de una franja. Jani Doña salía diciendo como... No, los volados no le roban a los trabajadores porque no tienen empresa. Ya, está bien. Socia, estoy volado en la micro. Oye, y... ¿Qué pasa cuanta? ¿Qué vamos a hacer en este programa? Hoy día nada, pues yo cacho que vamos a echar el pelo. Vamos a... Vamos a echar el pelo. ¿Qué significa eso? Disculpe, disculpa. ¿Eso es un meme nuevo? No, no, no. Echarle el pelo es un dicho viejo que yo todavía no lo entiendo bien. Pero me gusta decirlo porque creo que se puede aplicar en cualquier situación. Lo que sea. Así como... ¿Te querés relajar? Vamos a echar el pelo. ¿Quieres culiar? Vamos a echar el pelo. La última idea que salió del último programa, Juan. Que salió al final... Ah, esta hueá del banca. ¿Te acordáis? Oh, el banca. Hablemos de ese juego. Nosotros deberíamos... Que la gente desde ya, desde ya comience a llamar y a contar sus historias de banca. Porque el gran banca... Es Cibo. Que es, para contextualizar, cuando tú eres... Ya, esto es lo más simple del concepto. Pero cuando tú eres la reserva de una persona que te gusta. Te gusta una persona y te tiene mal huevo. Porque, o sea, mira... Ahora, la diferencia entre la friendzone y la banca... Es que igual... Es que no, es que agarráis con esa persona, po, huevo. De repente. Entonces, no es... Oh, me dejó la friendzone. No, estáis agarrando con esa persona. Pero sabí que esa persona se está agarrando a alguien con más... Con más frecuencia. Con más frecuencia que tú. Sí, pues tú agarrás con esa persona una vez al mes. Una vez al mes. Una vez a cada tres semanas. Y tú decís... Y es a ver... O a veces te juntás y pensás que vayas a agarrar y no agarrás. Y tú cuando te juntás con esa persona, esas tres veces al mes, dos veces al mes, la notás gastada. La notás... O sea, como agotada, ¿cachai? Como que de verdad ya está cansada de trabajar, está cansada de... De la vida entera. Está cansada. Está como ya, loco, estoy... Estoy cansada. Si me estoy juntando contigo, en verdad no es porque me gustáis. Es porque puta, porque quiero... Porque no, po, huevo. Porque no, po, huevo, ¿cachai? Sí, po. Qué fuerte estar en la banca, huevo. Eso, eso es. Es triste estar en la banca. ¿Cachai? Que cuando yo tenía 17 años, ya estaba en estos dos por uno, en Bellavista. Ya. Y yo en ese tiempo conocí... Queda que fuiste al colegio en Bellavista. Sí, al colegio. Pero espérate. Fui a ese colegio y me puse a salir justo... Esto fue muy raro. Había una colombiana de intercambio, Benito. Ya. Y me puse a salir con esa amiga, ¿cachai? Y yo caché que yo era la banca porque, bueno, ya de primera nunca me contestaba el teléfono. Pero, y yo entendí... No, pero, claro, habíamos agarrado un par de veces y yo caché que era la banca. Una vez que yo llegué a su casa, en un recreo, ¿cachai? Porque vivía a una cuadra de mi colegio. En una casa donde vivía pura gente extranjera. Y tenía una pieza. Y yo fui y... Puta, fue súper incómodo, ¿cachai? Y me empezó a contar una weá y yo así, puta, la weá, si no, bueno, la veo una vez al mes, tengo que darle un beso. Me estaba hablando una weá y le di un beso y me lo dio. Y yo me puse romántico, ¿cachai? Ya, ya. Le di un beso, no la vi asume y le dije, ¿por qué me diste un beso? Y yo se lo había dado. Y me puse dramático, es perrocastro. Le dije, ¿por qué me diste un beso? Y me dijo... Y aquí te imagino que fue con tu pelo largo, mami, ¿no? Sí, no, horrible, horrible. Y me dijo... Me dijo en... En una expresión colombiana, pero que lo entendí muy bien. ¿Cachai? ¡Jos puta! Andate. Me dijo... Me dijo así, pues, como, como, ¿por qué? Pero, ¿por qué te voy a decir que no? ¿Cachai? Como, a lo que venga. No, pero, ¿puedes hacerlo con el acento o te estás haciendo bien? No, ni cagando. Dije, pues, nomás. Dije, solo eso. Porque me acuerdo que partí con un pues. Y después me dijo... Pues, Lucas. Me dijo, me dijo, a lo que venga. A eso, a eso. Eso me dijo, a lo que venga. Pues, a lo que venga, una hueá así. ¿Cachai? Como yo, bueno, le dije, ¿por qué me diste un beso? Como para hacerme el romántico, como para empezar algo, como para empezar a hablar de amor. Ya. Porque yo soy como un niño cuando hablo de amor. Y me puse a hablar, quería hablar de amor, y la loca me dijo, pues, a lo que venga. ¿Y eso qué significa? Que le iba a dar un beso a cualquier cosa. A lo que venga. Oh, qué fuerte. Y la vez anterior, yo habíamos... ¿Cachai esta hueá, Benito? Oh, esto nunca lo había contado. No había hablado de esta hueá. Y la vez anterior que le había visto, hace 30 días, habíamos, ya, habíamos tenido sexo. Y yo estaba acostado en su cama. ¿Hiciste el amor internacionalmente? Sí, ya. Y yo estaba acostado. Estudir como esos hoteles que tienen banderas afuera. Emocionado. También en un recreo. Estaba acostado. Debía estar en clase. Estaba ahí acostado. Ya. Un martes a las 11 de la mañana. Con polera sin pantalones. Con polera y sin pantalones. Acostadito en su cama porque quería estar ahí un rato. Estaba solo. Me sentía solo. Pero quería estar con ella. Quería estar con ella, pero ella se levantó inmediatamente. Aparte las camas de la mujer son más suavecitas. No, bueno, espérate, bueno. Conchete tu madre. Yo me quedé acostado. Ella se levantó al tiro. Y abrió su notebook. Y dijo, oh, una amiga. Tengo que hablar con una amiga, pero tranqui. Yo me quedé acostado y ella se puso a hablar por Skype con una amiga de Colombia. Ya. Y le dijo, amiga, no sabéis nada. Eso, obviamente, no lo dijo así. Me dijo, anoche me levanté un boliviano. Eso es, yo creo que eso es la gran banca. Porque yo aún así insistí en, yo quería estar con ella y yo asumí que yo era una reserva. Yo era la reserva, pero yo quería porque me gustaba. Después de lo de algo que venga, no la volví a ver. Sí, porque ahí me sentí humillado. Yo sentí que ella me humilló. Porque me dijo, Juan, de verdad, si un perro me da un beso, Juan, se lo devuelvo. A lo que venga, po. Cuche tu madre. Lo que hago es, coño, de carja. No, porque doctor Crápula. Oye, espéte, me quedo en duda. Cuando ella dijo, ayer me levanté un boliviano. ¿Se está refiriendo a ti o se está refiriendo a un boliviano? No, porque yo había llegado en la mañana. Era la 11 de la mañana y yo fui a las 10 y media a verla. No, weón, si anoche se había tirado un boliviano de verdad. Me dijo, o sea, le dijo a la amiga, anoche me levanté un boliviano. Y yo, weón, nunca me miró, nunca pensó en... Está bien, pues, weón, si no tenía por qué rendirme cuenta a mí, pues, weón. Y yo me quedé para el pico y dijo, oye, perdón, perdón. Cuando terminó de hablar me dijo, oye, perdón. Oye, ¿queriste desayunar? Buena onda igual. Buena onda. Y yo le dije así. A un boliviano. ¿Qué te pareció? Entonces, mi impresión, que cuando fui a ver por segunda vez a esta niña colombiana, ella se veía como cansada, como que ya estaba en otra. Ya había carreteado con las personas que le gustaban. Entonces, yo era un weón. No, y aparte se agarró un boliviano que tú caché que a esta altura, o sea, no a los 1500 metros, sino a los 500 metros de Santiago, tienen más oxígeno, entonces tienen más energía. No, y vaya, seguramente... ¿La dejó a botar? Sí. Por eso te dije... Como el trauco. Chucha. Porque tus analogías siempre son... Horribles, weón. ¿Por qué no vamos a llegar a un acuerdo estético, artístico, ético, moral? Porque tengo una mente rara, weón. Tengo una mente rara. Soy loco. Soy loco. Soy loco. Yo duermo con esta huevada todos los días. Yo cierro los ojitos en la noche y me aparece el trauco boliviano. Tenés que lidiar con esta mierda. Tengo que lidiar con esta mierda. ¿Tú caché? El enano de Twin Peaks. Bueno, eso pone Mino al lado del trauco boliviano que tengo viendo en el neocórtex. El enano de Twin Peaks es hermano... De Miguelito. De Miguelito. Eso es lo que vi. No, de verdad. O sea, vi un meme que me dio risa. Era un cheatposting, perdón. Era un cheatposting. Un cheatposting. Investigué lo que era un cheatposting y era un cheatposting. Un cheatposting. Un cheatposting. Cache que mandaron un... No sé. No reconoces un DM. Un tweet, un... Una hueá de... Y están en acuerdo. Pero alguien me dijo. Por favor, hagan un... Un sketch, una parodia de Twin Peaks e inviten a Miguelito. Y lo visten de rojo. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué no lo he hecho en el marco de compongar? Ya, pero hagámoslo nosotros. Hagámoslo nosotros. Si no se lo ha hecho en el marco de la noche. No, Miguelito, acuérdate. Sí, porque yo tengo una llamada por el día de él. Yo creo que lo contamos acá. No sé. Pero yo cuando vi a Miguelito en persona y lo saludo... Sí, boom. Yo sentí que había visto a Adam Sandler. ¿Qué tal, chico? Yo sentí que había... ¿Qué tal, chico? Que había visto a Jim Carrey en Hollywood. O sea, es exactamente el símil. Es lo mismo. Es de acá. Es el Jim Carrey de acá. Es el Jim Carrey de acá. Es... En proporción de comedia. En proporción de sueldo. En proporción de horas al aire. Sí, boom. Es el Jim Carrey de acá. Sí. Y yo lo vi. Me costó, sí. Que el porte de... Es verdad lo que dijo... Lo que dijeron cuando lo vimos. Es del porte de una rueda de un auto. Sí, boom. Es más chico de lo que pareciera que es. Es muy, muy chico. Es muy, muy fácil. Lo que habíamos llegado es que secuestrar a Miguelito es muy, muy chiquitito. Es muy chico. Es una cosita así. O sea, se ve chico. Sí, boom. Pero se ve como mediano. Es muy chico. Te lo puedes... O sea, yo lo podría secuestrar perfectamente a Miguelito. Mira, si... No, no quiero hacerlo. Por eso no lo he hecho. Mira, si Miguelito se inca, lo puedes meter en una mochila y puedes entrar con él al cine. Eso, tal cual. Podría entrar gratis. Y ahora, si me pagan por secuestrar a Miguelito, otra historia. Fácil trabajo. No, pero fácil trabajo y no me costaría nada. No, nada, nada. Es pan comido. Sí, pero es bien, es súper chico. Es quitarle un dulce a un niño o quitarle la libertad a un niño. Eso. Bueno, oye, ¿la gente empatiza conmigo? Sí, sí. Por favor. Los invito, amigos, a que nos cuenten sus historias de banca. Garbo nos dice, ¡ALTA BANCA! Eso fue ya como que... ¿Le gustó parecer la historia o ya me quería humillar derechamente? Mira. Yo superé esa historia. Waxing, caché el usuario, Waxing 420. ¿Ya? El nombre culiado. Waxing. Miguelito es la cumbia. Ojo que no es enano. No es enano. Ojo ahí, ojo ahí. Ojo. Compadre, compadre, acá buena onda, pero el columpio lo dejamos afuera, en la placita. Acá es el respeto. No, mira, si queréis, nos juntamos con ese compadre, ¿cómo se llama? Nos juntamos en la plaza. Nos juntamos en cualquier plaza, en la que él quiera. Yo voy a la plaza. Juntémonos en un columpio, Waxing. Y ahí nos columpiamos. Y que nos columpee, que nos columpee. Pero que si le gusta columpiar, también que le gusta que lo columpen, Waxing. Pero sabés que yo creo que sería mejor juntarse con una carnicería, para que nos agarren la chuleta. Eso. Eso. Ahí tenéis, compadre. Ahí tenéis. ¿Querís huevo? Acá. Tomá. 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 Pero asume las consecuencias, po, weón. Sí, po, weón. Porque tú vas a chuletear, pero te vamos a chuletear también, po, weón. Sí, po. Usted chuletea y le ha... Y le llegan diez chuleteos de vuelta. Exactamente, porque la chuleta no es gratis, po, weón. No, si la... Usted jura que andá haciendo chuleta porque... La cagó. Oye, para cerrar el tema de mi amiga colombiana, de hace ya ocho años. Chucha. ¿Ocho años? Ocho años, weón, increíble. Yo, la primera... La cacha, estaba tan solo. Me sentía tan solo. ¿Tenés 25 o 26, tu lugar? 25. 25. Yo me sentía tan solo. Eres chiquitito. Yo soy un feto. Eres un fetito. No, ya no, ya no. Crecí, ya estoy grande. Qué fuerte, qué fuerte. Es que... Cuando nos conocimos yo sí era chico. No, tenés como 19, una wea así. Yo tenía 19, era un joven soñador. Mira, ¿te acordáis de los... 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 Machos, la teleserie. Yo era el más joven. ¿Cómo se llama? El Antonio. Antonio Mercader. ¿Antonio se llama? Yo era el joven soñador. No, yo era el penca. El separado. Armando, el que manejaba el libre. Armando, una wea así. Hasta el nombre de concha de su madre que tenía. Armando. La cagó. No, no sé si era Armando, pero era una wea como de un papá separado. Ya que uno podía ir, ¿cachai? Mira ahí sí. Grande, llegó el maestro. Llegó Pérez Lloma. Llegó Pérez Lloma a poner orden al... Al asunto. Afectado por la... ¿Cómo está, maestro? ¿Todo bien? Mira. Uno dice, pero Lloma quedó afectado por el corte y luz del día 5 y no. Pérez Lloma fue a arreglarlo. Pérez Lloma estaba cargando la vida. ¿Cachai cómo llegó? Llegó con toda la energía. Mira. Sí, vos. ¿Cachai cómo llegó a marcar territorio? Sí, pá, de una. Tomen. Toma. ¿Qué pensaste en macho? Toma, culiao. Váyanse a la mierda, tomen. Ahí te la dejo, mierda. La tenía cargadita el weón. Tomen. Sí, pues, weón. No, la tenía cargada hace dos años. Pero en machos yo era el joven soñador y tú eras ahí el separado. Imagínate los contrastes en el que veníamos. De hecho, te estabais separando. Era perfecto. Yo creo que esos personajes nunca tuvieron escenas juntos. Nunca. La cagó. Nunca se toparon en días de rodaje. Nunca. Esos weones no se conocieron. La cagó, weón. Qué buena esa escena cuando estaba toda la familia junta, weón. Y el conche de su madre de... Ángel Mercado, ¿qué se llamaba? El viejo, el Héctor Noguera. Ah, Ángel Mercado. ¿Qué, qué, qué chiste de su madre? Era un villano. Qué villano más malo. O sea, es que hay que hacer una película... De ese weón. De ese weón. La cagó. Que weón, era un personaje hermoso. O sea, yo no sé qué en chucha escribió esa weá, pero era muy buena, weón. La cagó. Era hermosa esa televisión. Era bacán esa weón. No, pero para cerrar el tema de lo de la colombiana, yo me sentía tan solo en esa época que ya a la segunda vez que la vi, cacha, imagínate, una vez al mes, cada una vez al mes, yo estaba tan así como angustiado porque quería tener una relación que le conté a mi mamá y le dije, mamá, estoy saliendo con alguien. ¡No! Y la había visto dos veces en 60 días. Oh, qué fuerte, putas. Eso pasaba. No, se fue una weá ya... Dos veces en 60 días. Y le dije, mamá, estoy saliendo con alguien. Yo sé. Y mi mamá decía, no, no, nada, ¿qué me iba a decir? O sea, es lo que creo que el amor libre es una trampa. ¡Alta banca! El amor libre es una trampa. El amor libre es nada más que una fachada para esconder el sufrimiento puro y duro. ¡Puro y duro! Es nada más que sentirse triste porque una persona que te gusta no te pescó o no te estima tanto y taparlo con promiscuidad. Igual, ojo, igual... Con promiscuidad. Ojo, igual sirve. Sí. Igual sirve. No digo que sea malo, igual sirve, igual sirve. Pero creo que es eso. Creo que es triste, que es triste. Déjame hacer historias de banca que... Oh, tengo... Puta, historias de banca. ¿Tú te ha sido banca? Sí, yo he sido banca varias veces. Uno de repente es banca y no se da cuenta. Porque... No, es cuando uno se da cuenta. Puta que duele cuando te da cuenta. Oye, y por el otro lado, ¿tú has tenido gente en la banca? En la banca sí, sí he tenido gente. He tenido gente en la banca. He tenido gente en la banca. La banca no solamente es uno de víctimas. Sí, pues. Uno también anda ahí... No, que a mí me pasó así. Todas mis historias como de banca me pasaron ya mayores. O sea, si ya de pendejo... De pendejo nunca... No, de pendejo... Yo una vez estuve a una persona en la banca. Una vez. Que a mí me gustaba una niña. Que era del... Era del... Del tercero D. Ya. Y yo tenía una amiga. Que me hacía gancho con ella. Que me hacía gancho. Y mi amiga igual estaba... Era bonita. Pero para mí era como la banca ella. La banca. No la pescaba mucho. Y de pronto... Esta niña no me pescó más. Y mi amiga caché que yo le gustaba. Y yo dije... Ya, pues dale. Y ahí perdí la virginidad. Años después... Caché que ella era lesbiana. Pero... Pero claro. Ahí fue mi banca. Fue feo. Fue feo. Fue feo. Y después yo caché que ella también tenía buenas en la banca. Ah. Caché. Como que yo tenía en la banca ella. Estuvimos juntos. No pasó mucho. Y luego... Ella hizo correr su banca. Que eran puros... Pero si todos... Yo creo que todo su mano tiene banca. La cagó. Todos tienen banca. ¿Has tenido banca por el idioma? Sí. Sí. Acá me dicen que me parezco más a Ariel. Hay gente que dice... Luquitas te parecen más a Ariel. Es verdad. ¿Cuál es Ariel? El... Ya no ha llegado porque está enfermo. No va a venir hoy día. Sí. Eso sí. Está enfermito el amigo. Pero... Pero bueno, ahí... Ahí le mandamos una buena onda. O sea que mira, Daniel se puso súper ordinario. Lucas, me imagino que antes de saludarla, ella se lavó los dientes, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! ¡Desayunaste, perigüines bolivianos! ¡Oh! ¡La hueá fuerte! ¡Concha de madre! Pero ¿por qué estás asumiendo que vos se exhorabas? ¿Estás asumiendo? ¿Estás asumiendo que no se lavó los dientes, güey? ¿Qué más? Dice, cabros, tienen el valor de la entrada para Conce. ¿Son cuántos? ¿Cinco? Me parece que cinco. Es que todavía... Yo quiero esperar a tener el afiche listo para tirar toda la... Sí, sí, pero falta... O sea, es que ya, tiramos una... La chuleta no es gratis. Oye, el gordo cuatro ojo no vino. No digo que esté interesado si me gustara mi grito, pero si me pagaran... Eso es, si me pagaran es otra cosa. El Toceli del amor. El eterno banca. Sí, Juan, la cagó. Yo soy el Toceli del amor. Qué bonito lo que dije. El Toceli. Que fui... Es que era un niño también, si el problema es que era muy soñador. ¿Por qué yo quería tener una relación a los 17 años? La cagó. ¿Por qué estaba tan esmerado en tener una relación amorosa a los 17 años? Si a los 17 años es la edad donde no hay que tener pareja. No, pues no hay que tener... Yo aconsejo a toda la gente que está angustiada porque... Ay, que no me pescan, que no me pescan. Está bien. Qué bueno que no te pescan porque hay que dedicarse a otras cosas. Sí, puh. El amor hay que conocerlo a los 29. Claro. Ni siquiera... Yo ya estoy mal teniendo problemas de amor. Hay que demorarse. Eso hay que conocerla después, weón. O no sé, está bien. No, no, estoy weando. Hay que enamorar. Si se enamoran, por lo leen, está bien. Pero... Pero no es... Entiendan, entiendan igual que... Es muy improbable que el amor de tu vida lo conozcas a los 18. Muy improbable. De hecho, yo diría que es como imposible. A menos que trabajes mucho, todos los días, para recomponer los miles de errores que hay que cometer porque tení 18 años. Claro. Porque viví un niño. Y los niños se equivocan. Vaya que se equivocan. Oye, y yo me equivoqué, puh. Me equivoqué. Sí, puh. Oye, ¿quién no, pa' amigo? Me gusta que me quería poco, weón. Oye, somos trending topic. Muchas gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. Estamos a punto de pasar a Osandón en Vidovía. Ah, Osangueón en Vidovío. Osangueón, ¿en serio? Así está mi monobra. Chucha. Es el estado de la comedia. Julio está, pero con tos. Está llegando Julio. Julio, non-stop. Osangueón. Se están cayendo, pero de a poquito. Osangueón. 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 Osangueón, pero... Dice, la franja. Miguelito en la cumbia. Ojo. Ah, ya. Esto ya... Sí, puh. Oye, deja pasar un pequeño... Trauco, boliviano uno. Lucas cero. Colombia, Bolivia. Antofagasta y Arica. Todo calza se están uniendo en nuestra contra. Pero para el hombre, un requisito para estar en la banca es ser más pobre que el titular. Puto machismo. Es así, porque mira, él nos pone acá un tema sobre la mesa. Gracias a David Godoy por hacer la pauta el día de hoy. Mira, yo no sé si será... Para los hombres, un requisito para estar en la banca es ser más pobre que el titular. Yo no sé si será una norma, pero todas las veces que estuve en la banca... ¿Fuiste más pobre? Fui más pobre que el otro güey. Todas las veces. Al menos no tenía auto. Y las otras personas tenían auto. Sí, tenían... ¿Tú crees que a las personas les interesa el güey en el auto? Sinceramente, yo he conocido mujeres que textualmente me han dicho... Yo no sé algo con güey en el que no tengan auto. Lo he escuchado. Lo he escuchado. Pero yo creo que también hay... Así como que igual hay hombres que están. Sí, es una hueá completamente... Claro. ¿Cuántos lamentos lo vi en esta mañana? El Reserva Espinosa. Ahora entendemos la dureza emocional de Lucas. Ven, ven. Ven que hay una... Hay una... Un caparazón. Cachai. Mira esto de acá. Alan Estudillo. El Toceli del amor. Primera cita. ¡Presenta a la mamá! Diego... O sea, la hueá casi... Juan, si lo hubiera... Si lo hubiera pedido presentar, la presentaba. Si le conté a mi mamá, weón. Diego Castillo. Weón tonto. En cuanto a banca, en mi periodo de soltería fui como Toceli por la selección. Más encima arquero. Sin anotar. Ja, 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 ja. Claro, si se ponían titular, no la tocaba ahí. No, y... Cuando yo tuve gente en la banca una vez, me pasó que tuve una conducta de poca disciplina en la banca. Ya. Y ya fue como ya no convocada la persona. Una vez, estábamos en mi casa y por alguna cosa, como que o llegamos antes o se quedó más rato, pero la cosa es que en vez de como que hola ir directamente a la pieza, después conversar, qué sé yo, yo vivía con mi mamá en esa época. Se quedó en el libro un rato, como que se sentó a hablar con mi mamá. Y está ahí como parado, incómodo, así que no minimo esto, no minimo esto, ¿qué está pasando acá? Y ahí la banca dejó de ser convocada. Oye, Pérez Lloma, volví a YouTube. ¿Sí? Oye, ¿podemos ir a la primera? Benito, ¿puedo partir yo con...? De la micro. Que está recién salida. Deja pasar un dato. Pérez, ¿a cuánto está la entrada? ¿Cómo se hace en Coluca, no es cierto? Eh, no sé, no sé. Pregúntale a... A la vuelta decimos los precios. Sí, porque acá tengo la información para que puedan comprar... Acá tengo toda la información para comprar las presentas en los distintos shows. Así que ahí vamos a estar... Ahí se las voy a dar a la vuelta, porque voy a consultar bien los precios. ¿Qué vamos a escuchar, Luguita? Cochi Mari, creo que sí. Espérate, dame un segundo y la encuentro bien. Bueno, Cochi Mari, amarga, amarga. Esto está recién salido del horno, creo que salió ayer en la noche. Se llama... Mochicora, Mochicora, nada que ver con Cochi Mari. Mochicora. Mi memoria, la memoria. ¿Apareció? Sí, sí. Oye, sí. Pónganle etiqueta a las canciones. Ahora sí. Dale, vamos a escuchar lo nuevo de Amarga, amarga. Recién salió del horno, Mochicora. El Amor es más fuerte. Queridos malandras, estamos de vuelta en El Amor es más fuerte. Recuerden que hoy día lo estamos leyendo con el hashtag... Hoy día lo estamos leyendo con el hashtag... La franja más fuerte me distraje, soy como un pececito. ¿Un pececito? Un pececito. Oye, la gente está opinando cosas muy buenas sobre el tema de la banca. Porque dicen el hecho de partir siendo banca y ser banca durante mucho tiempo, esforzarse y terminar siendo titular. Esa hueá es hermosa, po. Esa hueá es amor. A mí me ha pasado mucho eso. Así, de verdad, un año siendo banca. Intentando, intentando, intentando. Sí, viendo una vez al mes, pero sí intentando, intentando. Incluso, hay un tipo de banca, que espero que la gente se identifique, cuando tuviste reserva y conocí al titular. Oh, sí, lo conocí. Lo conocí en persona. ¿Y sabís quién es eso, weón? Y te hay topado como la banca, la persona y el titular. Y ese momento es brinque, porque el titular, obviamente, está con ella, po, weón. Oh, me trajiste tanto honor. Sí, po, weón. Pero, weón, igual hay algo rico. Porque tú sabés que es banca. Sí, es verdad. Tú sabés que es banca, po, weón. Tú sabés que estáis escuchándola, weón. No es tan triste, porque el weón, claro, se ve bacán, porque está con ella ahora y la weón. Pero, puta, amigo, cuando usted descansa, la banca actúa. Cuando usted descansa, puta, la reserva practica, po, weón. Sí, po. Los cadetes salen a correr. Sí, po, weón. Sí, po, weón. Esa es muy buena. Esa weón me pasó harto. Es que quería leer hartos tweets, puta, no me cargas. Sí, acá le damos. Había una harta analogía respecto a la banca, la reserva. Y, de hecho, un weón dijo, yo fui banca muchos años. Ahora llevo siete años siendo titular y terminé siendo director técnico, conche tu madre. Chucha. O sea, ese weón fue papá. Terminó y la cagó. Ese weón fue papá. La cagó. La cagó. Mira, Diego Gatica, ¿cómo se llama el tema Mochicora? ¿Mochicora se llama? Mochicora, creo. ¿De qué edad? De Amarga, Amarga. Amarga, Amarga. Recién salí todo el horno. Creo que solo está en YouTube hasta ahora. Sí, mira. Acá dicen, podrían rajarse con un 2x1 para el show de Conce. Los malandros somos pobres. Mira, vamos a intentarlo, pero es difícil, amigos, porque ese show, nosotros vamos a hacer una cosa inédita para nosotros. Nosotros no vamos porque el casino nos esté contratando ni mucho menos. Claro. Nosotros, como digo, podemos decir de alguna forma como que arrendamos la sala. Entonces nos la estamos jugando para llenar, para que lleguen todos los malandros y que ojalá no salgamos para atrás con la hueá. Mira, mira. Camilo, yo también fui banca, pero me di cuenta cuando llevaba 6 meses en una hueá que... No, chucha, a ver. Espérate. Ahora sí. Yo también fui banca, pero me di cuenta cuando llevaba 6 meses en una hueá que nos veíamos una vez cada 30 días. Ah, wey, no. O sea, es lo mismo que yo vivía con la colombiana. Sí, po. Lo mismo. Con la colombiana ya en una teleserie. Suena tan asqueroso decir que, vaya, eso me pasaba con la colombiana. Y te pareció Felipe Brown, tal cual, sí. Mira, acá hay otra persona que dice, lo peor, estar en la banca y que los titulares sean puro buen espenca. Bueno, eso es como en la vida misma, la gente siempre está alegando, ¿por qué metieron a ese hueón? ¿Por qué metieron a ese hueón? ¿Por qué? Un pobre hueón. Un pobre hueá. ¿Por qué no toman las decisiones que yo tomaría como director técnico? Sí, es que bueno, eso hay que decirlo. Es frustración, pero también, amigos, es la envidia de la que nadie se escapa. Nadie está exento, aunque sea un poquito de envidia. Aunque sea envidia sana, pero la envidia es envidia. Siempre es desear lo que tiene el otro. Yo conozco una historia de envidia muy buena, Juan. Cacha que esto pasó. Mira, te voy a llevar al área digital, Lucas. Por favor, desconozco ese mundo. Vamos al área digital videojuegos. Ya, tecnología. Va a ir a un mall, mira, tenés un mall, y tenés todo, y tú te vas a ir al área de tecnología directamente. La zona tech. La zona tech. En la zona tech hay un guatón con una camisa a cuadrille. ¿Y ese guatón te enseña? Ese guatón te enseña. ¿Un guatón pelado con barba? Ya. Lo tengo, lo tengo. ¿Y que está con una polola? Sí. Hace harto tiempo, él usa lente, ella no lo mira, él. No lo mira, no lo mira. Entonces, a veces es como que cartean con otras parejas, y tienen poca, no se ven mucho, no se tocan mucho. Se respetan, eso sí. Hay un cariño. Claro. Pero ya, el amor nunca lo conocieron. Y tenía otros amigos más fome, y ella sí, la zona tech. La zona tech. Yo te llevo a la zona tech, Lucas, estamos en la zona tech. Yo ya estoy en la zona tech. Yo ya estoy cotizando unas teles. Estamos en PC Factory, del Costanera. Sí, la tengo. Ahí están los juegos, ahí están las impresoras. No, pero un cable auxiliar que necesito para mi computadora. Exactamente, fuiste a buscar un cable auxiliar y te fuiste con un teclado para la casa. Listo. Ya. No, había oferta. Oh, estaba en oferta. Zona tech. Ciber Monday, ¿cómo se llama esa juega? Ciber Monday, toda la vida. Ya, perfecto. Mirí al Ciber Monday. Listo, mira, qué rico, qué cómodo. Qué malo. Qué malo. Miré al Ciber Monday porque tengo plata. ¿Por qué? Porque todo lo veo barato. La cagó. Cerdo culeado. Ya, pero entonces. Entonces, mira. Se estrena un nuevo videojuego de pelea. Ya. Tekken. ¿Jugaste Tekken alguna vez? Tekken 3. Ya, Tekken 3. Bueno, salió un nuevo Tekken que es como más 3D ahora. Ya. Y yo no sé mucho de Tekken. Pero esto es una actualidad, Benito. No, esto es Zona Tech. Zona Tech. Ya, ya. Una historia de envidia, decepción y ¿por qué ese buen yo? Ese buen sí y yo no. Que sé que esto es una película. Mira, qué buena canción, güey. Esto es como una película. Sí. Una historia de amor, decepción. Y ¿por qué ese buen sí y yo no? En la Zona Tech. Esa es tu película. Esa se llama. En la Zona Tech. Una historia de amor, decepción. Y ¿por qué ese buen sí y yo no? A ver. Mira, esta es la banda sonora. Es como corre Lola, corre. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan de esa película? Mira. ¿Cómo es? Estamos acá en la Zona Tech. Costanera Center. ¿Ya? Oye, quiero ver esta película. Es como súper. Sí, sí, sí. Se estrena el videojuego Tekken 3. Para los que no saben, o ya no sé si es un Tekken. Un Tekken. Salió un Tekken. Un juego de pelea muy bueno. Salió un Tekken. Salió un Tekken. La cosa es que parece que el Tekken es un juego bastante especial. Yo lo desconozco. Pero parece que... Parece que... La Zona Tech. Es un juego bueno. Lo desconozco. Lo desconozco. Pero parece que es muy especial. Como que la gente que sabe, la gente de la Zona Tech, parece que sabe. Claro, tú harías una llegada en la Zona Tech. No, yo llegué por los colores, porque una tele es grande. Tú llegaste a pasar la noche porque no tenías donde dormir. Exactamente. Un albergue. No, a mí me pasó que estaba voladito, terminé en el mall, como me ha pasado muchas veces, que terminó volado en el mall y confundido entre la Zona Tech. Es muy volado decir voladito. Voladito. Porque hay días cuando dicen, oh, estaba volado, no estaba voladito. Eso son los marihuaneros reales. Es que es una marihuanera que de verdad fuma todos los días y dice, oh, estoy todo voladito. Estoy todo voladito porque ya no se vuelan con nada. Y ya cuando decís estoy todo drogadito es porque ya, amigo, amigo, basta. Y cuando decís estoy mal es porque ya te separaste con la weá. Tú, pero, puta, ¿sabes qué? Estoy drogadito. Puta, ¿sabes qué? Me fui a tomar un chop y me separé. Ya, pero entonces... Bueno, yo el segundo chop siempre me separo. Es increíble. Me tomo dos chop y me separo. Sigamos, Zona Tech. Está ahí pasando la noche. Un cartoncito acostadito ahí. Se estén a este Tekken, ¿cachai? Y que pasa que Tekken es un juego muy especial porque cada personaje tiene superbes combinaciones y tira los combos de distintas formas. Zona Tech. Zona Tech. Entonces los que saben de videojuegos, los Hardcore Gamers, esos güeyones que van a la Zona Tech a cotizar. Perfecto. Y están tan metidos en la papa que van a la Zona Tech de San Diego porque saben que es más barato. Güeyones con los solos del tú. Esos güeyones que te dicen como... Hacen la previa en la Zona Tech y después se dan a la fiesta. Esos güeyones que te dicen, ¿te compraste un computador? Pobre güeyón, yo me dormé. Zona Tech. ¿Y Zona Tech estaban todos picoleando en Zona Tech, más o menos? No. ¿Para entender un poco? No. No, no. No, Zona Tech es con... No, porque la gente de la Zona Tech entró tan tarde al alcohol que no lo entienden. Entonces a los 30 años están tomando el copete que tomó un niño de 16, ¿cachai? Porque se demoraban en entrar, ¿puey? ¿Y en qué termina esta historia de amor, decepción y por qué le hicieron...? Ah, le he estirado mucho. Bueno, Zona Tech. No, pero me encanta, me encanta. Hacen una campaña. La empresa que hizo el juego Tekken, Zona Tech.com, hizo una campaña para que la gente compara el juego e invitaron a gente que juega videojuegos, ¿cachai? Youtubers, gente así. Ya. Entre esos algunos youtubers chilenos de la escena local que se dedican a eso. Perfecto, los conozco, los conozco, los conozco. A las niñas de 19, eso se dedican. Perfecto. Ojalá 19, amigos. Ojalá 19, siempre 19. Bueno, bueno. La cosa es que hacen su reseña con un juego que no conocían y todo, y dicen lo que pueden dentro de lo que saben hacer, nada más. Porque no son expertos en el tema. Solo juegan mucho, pero sin ser expertos. Y esto genera envidias en la Zona Tech. Y en la Zona Tech, otra persona, un empleado de la Zona Tech, dice, oh no, esta injusticia la voy a detener ahora mismo. Ahora mismo. Porque me he sacado la cresta. Me he sacado la cresta jugando a esta weá durante más de 15 años, ¿cachai? Durante más de 15 años. Y no voy a dejar que venga un aparecido, que venga un pobre weón, a quitarme mi espacio. Que me lo he ganado puta con esfuerzo. En Zona Tech, ¿qué hacen? Sacan una webcam y empiezan a grabar. La quiero ver, la quiero ver. Empiezan a grabar un video. Esta es la internet, gente. Esta música. Ya. Y con unas gráficas como de... Yo de gente ando en la historia, yo te digo el tiro. De gente ando en la historia. Esta historia no se entiende, se siente. No, pero es como una película... O sea, es que es raro. Es que es una combinación entre una película de Lynch, de la más confusa, y corre Lolita, y... O sea, corre Lola y... Puta. Y un mall. Mulholland Drive conoce a Manzacue. Mulholland Drive conoce a la película Super. Esa es del supermercado. Chilena con Zabaleta. Es exactamente lo mismo. La misma weá. La misma weá. La misma weá. Entonces, en Zona Tech, ¿qué empiezan a hacer un video? Hablando de que estos weámenes no se lo merecen, no saben lo que están haciendo. Y denme sus idees, porque les vuelo la raja. Pa, pa, pa. Polémica, polémica. La Zona Tech. Tiempo después. Esta polémica se apaga. Entró yo en la historia. ¿Ya? El narrador entró en la historia. ¡Para, Benito! ¿Ya crees? ¿Te vas a decir un ojo y un empato? Ya no es nada, tiene sentido. ¿Cómo de qué contupimiento? El narrador no quiere ser parte de la historia. ¡No! ¡No! En la Zona Tech, un hombre está escribiendo, está narrando todo desde su escritorio y de repente lo agarra y dice, ¡no! Y cae directamente en Zona Tech. Un goñoño con lentes así como... ¡No! ¡No! Cuando mero va a nuestro mundo. Sí, tal cual. Se convierte en un modo de la misma weá. Tal cual. Acá, la persona de Zona Tech, es de esta gente que... Están ñoño... Hay nivel en la ñoñeza. Hay nivel... Nivel ñoño 1, te armaste tu compu. Nivel ñoño Dios, te dibuja tu avatar en las redes sociales. Es un dibujo tuyo, pero más mino. Perfecto. La chistaste muy bien, weá. Sí, pero es que nunca son tan minores. A mí me gusta cuando se dibuja con... Son como un otaku hermoso. Me toca chica con un jugatón, no. Es solo un jugatón. Y se dibujan como fornidos, ¿cachai? Como... En vez de tener harta guata, tienen como harto el plexo. Tal cual. Qué buenas esas ilustraciones, weá. La cosa es que después me enteré que Zona Tech está enojado con estos gamers. Ya. Más allá de esto, porque uno de ellos tuvo una relación con una niña que tenía al hombre de la Zona Tech, ni siquiera en la banca. Abiertamente, en la friendzone. Y volvimos a la friendzone. Y volvimos a la friendzone, volvimos a la decepción. Volvimos al lado oscuro del amor. Esto es como una pesadilla. El lado posesivo. Esto es como el cerebro de Canu Rips. ¿Cachai que cuando Canu Rips se está preparando un personaje y se escucha a esta weá? ¿Cachai que cuando Canu Rips se está preparando un personaje y se escucha a esta weá? ¿Cachai que es? Se escucha a esta weá en el metro, porque es humilde. Sí, porque humilde. Se está escuchando a esta weá en un cassette. Oye, ya vamos a abrir las líneas para que nos puedan llamar al 226204751 y nos cuenten sus historias de banca, por favor. O también en nuestra página web www.zonatec.blogspot.tk Y ahora a toda la gente que está escuchando este programa desde el Facebook, desde el Facebook de Inhub, les quiero recomendar, desde mi humilde opinión, que deberían escucharlo desde la página web para no perderse las canciones. Oye, esta weá, bueno, pero yo me estoy en llama. ¡Basta! ¡Basta! ¡No! Lucas. ¡Qué buena esa weá! Es que solo eso. ¡Ah! Escúchenlo desde radio.inhub.cl. A mí me encanta. Radio.inhub.cl, escuchen el programa, es una mucho mejor experiencia, porque el lado B de la comedia, también está la música, los pormenores de la comedia se pueden ver en radio.inhub.cl, no así en el Facebook, que el idioma nos corta la fiesta de repente, porque... Sí, o por el copyright. Porque el don... Don copyright. Don Zuckerberg también nos corta la fiesta. Nos van a suquear la página. Entonces, para que no se nos apague la fiesta nunca, y esto sea una fiesta de hora y media, sin parar... Sin parar... Non-stop. Non-stop party en Hub FM, por favor métanse a radio.inhub.cl. Exactamente, hoy tenemos hartos Twitter, Twitter, Twitter. Hoy te fuiste embolado con la Zonatec, yo quiero ver esa película y espero que por favor algún malandra que se ilumine haga el afiche de esa película. Zonatec, una historia de amor, decepción y videojuegos. Ahí tiene sentido. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí tiene sentido. Bueno, ¿sabes qué? Es una película que perfectamente podría existir. Amor, decepción, videojuegos. Y todo esto ocurre en el patio comía, o sea, no, en la Zonatec. Pero también hay escena en el patio comía, y lo pisa Doggy, y Doggy pone 10 millones y se hace con chistumare, hagámosla. Listo. Listo, idea. Doggy presenta. O hay que paja hacer tu media película y que la guayas de Doggy presenta. Zonatec. Doggy presenta. Una historia sobre el golpe militar. Y Doggy dice, mira, aquí te pongo la plata para la película, yo creo, puta, en la represión de las víctimas, creo en vivir nuestra historia, pero necesito que Allende tenga un completo en la mano, en toda la escena. En toda la escena. Pero, ¿sabes qué? Tenemos que ser fieles a la historia porque Salvador Allende nunca, nunca comió un completo públicamente. Y el cual no entiende, te dice, sí, vos, por eso. Por eso. Y le puedes echar la salsa a cuatro quesos, que es la nueva. Sí, vos, por eso. Que Salvador Allende en un momento diga, en la mitad de la película, en el discurso, en el discurso final, diga, y aprovechen, aprovechen la salsa a cuatro quesos del Doggy, que está bien buena. Y continúa, y continúa. Se abrirán las grandes alameas para que el hombre libre pase a buscar la salsa a cuatro quesos del Doggy. Más que rica. El metal de mi voz. Me lavo chupete. El metal de mi voz es como... ¡Ay, qué rico que es Doggy! Y sigue. La palta que sale de esos dispensadores de palta del Doggy. ¡Ay, qué rico que es Doggy! Y seguimos. Y vino Chet de Ronald McDonald. Oye, pero mira, acá algunos Twitter que tenemos, algunos tweets. Marco Silva dice, Benito diciendo, suquear me recuerda a las páginas de All Right chilenas. ¡Qué hueá más nefastas! Bueno, es que de ahí saqué el término. ¿Qué hueá qué es All Right? Eh, facho. Perfecto. Es que ya no son UDI, porque ya tampoco son, no sé, es como... Son como nazis, pero... Liberales. No, 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 no. No, no, encuentran blandos liberales. No, son, son, en verdad son como nazis, pero no son antisemitas. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ah, la hueá, por ahí va. Ah, definición culiada. Pero antisemita nunca. No, antisemita no, porque pa' qué, son pro Israel. Ya. Estoy entendiendo. Mira, acá. Fer dice... Bueno, es que ella inventaron el término y me gustó, así que yo lo guardé. Fer dice, música culiada buena. ¿Le gustó la música? Sí, es que es una buena banda sonora a tu película. Sí, sí. Misantropo Bohemio, intro de Matrix. Mucha X. Después. Maca, nunca entendí la historia de Benito. No había que entenderla, hueá. No, es que no, no. Es que tenés que verla volada. Yo dejé entenderla cuando planteaste la historia, yo ya dejé entenderla, hueá. Pero eso es lo bueno, es una historia de amor, decepción, pero más allá de lo que el espectador pueda ver, eso quiso decir el director, eso es lo importante. Exactamente. De que no se haya entendido nadie, haya sido una fiesta electrónica durante hora y media, la película, es otra cosa. Pero tú que hiciste representar una historia de amor. Gaspar Noé lo hace y todos lo celebran. Eso, eso, es una película de Gaspar Noé. Sí, pues, Juan. Es tal cual, Sonatec, la nueva película de Gaspar Noé. Amor, decepción, videojuegos. Amor, decepción y soda, en la nueva película de Gaspar Noé. Daniel, ven, no muchos perdimos el hilo del guión de tu historia. Esa es la idea, amigo, hay que sentirla. Esta historia no se sigue con la mente, se sigue con el corazón. Mira, Vito Musaraña, en la Sonatec hay güeyones que no pagan pensión porque gastan la plata en juegos. Se sabe, se sabe, güeyón. Oye, sí, a la gente le encantó. Puta, la canción Sonatec está en la zurra. Sí, la cagó. Sí. Oye, vamos, ¿no hay llamada? No, no hay llamada. Entonces vamos, Benito de Diez, por una canción y a la vuelta... Están ahorita las líneas, pueden llamarnos por teléfono al 22620 4751, 22620 4751. Si tienen alguna historia sobre la banca, fuiste a banca, dejaste a alguien en la banca, pasaste de reserva a titular, de titular a reserva, por favor, llámanos. ¿Y cuál es su estado actual? ¿Banca o reserva? Exactamente. O sea, perdón, titular o reserva. Exactamente, o no convocado. O claro, no convocado, directamente. O te la estáis jugando para estar en la banca. Que bueno, el estado no convocado. Hay gente que se la juega para estar en la banca. O sea, es que ahora nunca me voy a decir así como... Nadie tiene que decir, estoy soltero, estoy no convocado. Estoy no convocado, justamente. Que es básicamente por una lesión. Soy como el colochiturra. Hasta octubre. O sea, es que estado colochiturra. Estado sentimental colochiturra. Estado sentimental baldía en Colo-Colo de vuelta. El teléfono es el 22620-4651. Y ahora vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar... Pues puso un tema... Me fui a la ola. Dragma, hijo de puta. No, no, peor, peor, peor. Vamos a escuchar... Escape. Escape, muy malo escape. No, vamos. Vamos con escape, vamos con escape. Vamos a escuchar... No me acuerdo que puso escape. Planeta Escoria. Planeta Escoria. Oh, buena canción. Planeta Escoria escape. Vamos, ponle brillo. Estamos de vuelta, estamos de vuelta, amigos. El amor es más fuerte. En vivo, en directo, desde Comedy City, en la estación Metro News Newble. Bueno, hoy lo he pasado muy bien este programa. Sí, está muy bueno. Gracias, Pere Yoma, por tu música. De verdad, de verdad te pasaste. Estoy agradecido. Me hiciste conocer el cerebro de Ken Rips. Gracias por tu historia. Gracias por el apoyo de la colombiana. Mira, amigos, tenemos algunas noticias respecto de los chubos. Son regiones que se vienen. Son regiones que se vienen. Miren, el show del 30 de junio, en Concepción, va a ser en Teatro Marina del Sol, en Talcahuano, ustedes ya saben. Y la venta de entradas está habilitada desde ya, desde ahora mismo, pero solo físicamente. Tienen que acercarse a tiendas random de la Galería Caracol, Furioso Bar y las boleterías del mismo teatro. Tiendas random, Galería Caracol, Furioso Bar y boleterías del teatro. Ahí pueden acceder a sus entradas para el show de El Amor es Más Fuerte del 30 de junio. El Amor es Más Fuerte, La Experiencia. El Amor es Más Fuerte. Es Más Fuerte, exactamente. Vamos a hacer nuestro show teatral allá en Concepción. Así que va a tener videos, va a tener stand-up comedy y va a tener nuestra nueva sección en vivo, que es la sección de interacción con el público. Una cosa que hacemos solamente en estos shows grandes de teatro, las salas grandes. Y esperamos ver a todos los malandras, a todos los seguidores de Dejenalgo, a los de La Lupa, a los de Frente Fracasado, a todos juntos revueltos en esta mágica jornada del 30 de junio en el teatro del casino Marina del Sol. Y sí, sí, después nos vamos a fumar algo. Sí, sí, es verdad. Se sabe, sí, se sabe, se sabe. Oye, pero yo no voy a llamar. Puta la weá. Bueno, bueno, mira. Puta la weá. Mira, ya están también en la venta las entradas para Magnolia Bar, el día siguiente, 1 de julio. Hoy desde las 7 de la tarde están disponibles las entradas en el mismo bar, en Magnolia Bar. Después tenemos el 20 de julio en Teatro Bohem de Rancagua. No sé si ya están disponibles. Parece que están disponibles. No sé. No sé si voy a comprar esto. Pero igual, igual, siempre se pueden comprar el mismo día también. Sí, también, siempre. Pero yo siempre recomiendo asegurarse con la preventa. Claro. Asegurarse porque sí, se aseguran que van a tener una entrada. Porque nosotros no somos como otros hueones que revenden la hueá entera. O sea, prevenden todo y después queda gente afuera y concentrar la mano. No, señor. Eso con el amor es más fuerte. No, no sucede. Con nosotros, no, señor. No, señor. Bien. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, bueno, y la otra semana estaba en Viña. Bar. Tercer tiempo. Tercer tiempo. Acompáñennos. Acompáñennos en Viña. Tercer time bar. Oye, Zona Tech de los creadores de Magnolia. Volví a la media con Escape. Oye, pero esa canción estaba buena. Aguanta Escape y El Día Libre en Puerto Montt. Escape me hace volver a los 15 años. De verdad. Me salió un bigote de pelusa escuchando Escape. Zona Tech es lo más parecido a Lost Highway, ¿veí? Una película que no hay que entender. Exactamente. Es verdad. Carretera perdida. No hay que en ningún caso entenderla. La Zona Tech se siente. Se defiende. ¿Von, cacho esta hueá? Oye, ¿has visto Zona Tech? No, pero dicen que es más buena que las chuchas todas tripeadas. Zona Tech es una experiencia. ¿Es una experiencia o un sentimiento, la Zona Tech? Oye, acá un compadre, el cachorro se enojó porque... Por la chucha van a volver a los chistes de cadete. Fue un chiste. ¿Por qué los chistes de cadete? No sé, se enojó porque le estamos contando chistes. Ah, no le gustó la referencia futbolística. Fue un chiste. Puta, amigo. Amigo, amigo, cachorro, fue un chiste. Oye, cachorro, buena onda. Nacho Cachorro, fue un chiste. Oye, cachorro, ¿sabés qué? Yo te conozco hace harto tiempo, güey. No lo conozco, no sé quién es. Te conozco hace harto tiempo, cachorro. Y ¿sabés qué? Me extraña de ti, güey, porque vos sois buen chato. Vos sois buen chato. No andáis con güeyes raras, cachorro. Entonces, ¿qué me venís acá? ¿A paquearme la bola? Paquearme la bola de Cop Me The Hike. Es mi nombre inglés. Cop Me The Hike. ¿Sabés qué, cachorro? Yo te he salvado de hartas, güey. ¿Sabés qué? Te conozco varias. Nunca andaba hablando güeyes de vos, güey. No, y... ¿Por qué no te quedas peor, cachorro? Porque yo te podría sacar varias en cara. Sí, pues, güey. Yo no voy a decir lo que vi en tu casa. No voy a decir lo que vi ahí con tu tío. No voy a decirlo. No me incumbe. O querés que hable de la... Ya, 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 ya. Puta cachorro, yo vi cosas en tu casa que en verdad, güey, no debí haber visto, güey. Tú me involucraste en una guaya cachorro, güey, y yo no me quería hacer parte. Oye, compadre. Y yo me quedé bien piolita, ¿cachai? Sí, pues, güey. Y yo te lo digo, compadre. A maricón, maricón y medio. Maricón, eso. Eso, eso. Vos te mariconeáis, yo me mariconeo y medio. Así que cachorro para la otra, no sé, pues, güey. Son un poco más tolerantes, pues, güey. Sí, pues, ya hablan la hueá a la cara. Hablan. Me encanta como la obsesión de hablar la hueá a la cara. Cachorro es de la hueá, güey, al hocico. Eso. Dime la hueá a la hocico y hablemos bien como hombre. ¿Como machos que somos, güey? Como machos, somos machos. O vos no soy macho. Si es que lo conversamos en una piscola, güey, y llegamos a un acuerdo, cachorro. Pero así no me gusta. No, pues, güey. Así no me gusta. Si vos me conocís, vos conocís mi historia, vos conocís mi mamá, y me venís a paquearme la bola así, y sabís qué más. No, no me hagáis hablar, güey. No me hagáis hablar, güey. No. No. No, güey. No me hagáis hablar, güey. Vamos a seguir con este personaje hasta que alguien llame. Hasta que ya sea molesto. Ah, está malo el teléfono. Ah, está malo el teléfono. Puta la hueá. Ah, con razón. Puta la hueá. ¿Qué? Está acá el teléfono. Puta la concha, su madre. ¿Y qué? ¿Tengo que enchufarlo? Ah, no hay. No hay. No, ahí está cortado. Puta la hueá. Ah, ya. Skype, puyón. Y mira, ¿sabés qué? Vamos a seguir con este personaje asqueroso del amigo el cachorro. No, porque sabés que yo puedo seguir con la hueá, puyón. Yo puedo seguir. Hasta que sea de mal gusto. Porque si vos te ponís hueón, vos te ponís hueón, yo llamo y hablo. ¿Y sabés qué? Tengo el teléfono que te ponen a la guarda, culiao. Porque yo te he visto en varias y tengo fotos. Porque yo sabía que te iba a llegar y te voy a cagar. Me está empezando a caer mal el personal. ¿Hay Skype? ¿Tenés la clave y todo eso? No. Deja de intentarlo. Ya miren. Y la clave era... No, en vuelta no. No, que es para empezar a pedir fotos. No, no creo que era otra. A ver. Ya, no. No te acordáis. No, de acuerdo. A ver. Nos quedamos sin llamar. Y en el J. ¿Por qué se cortó el cable? ¿Nos podés contar? Con tu gozarrón. Sí, de... Ayer vinieron unos invitados al Vamos a Calmarnos. Y como había mucha gente, pasaron por ahí, pisaron el cable y se rompieron. Sabía que tenía que ser ese programa. Tenían que ser esos niños. Sabía que tenía que ser esos hueones. Esas guaguas. ¿Sabés qué? ¿Por qué no trabajamos? Porque yo vengo acá a trabajar con profesionales, no con bebés, güey. Son de Vamos a Calmarnos, son los bebés. Nos dejaron sin llamar. Espera, espera, aquí tengo la clave. A ver. Puta, la weá lo puse mal. ¡Cachorro! Estaba de culpa el cachorro. No funaste el programa, cachorro. El cachorro animal vamos a calmarnos. ¿El cachorro? No, no, no me sé la clave. Se la sabe sucia, güey. Sí, puta la weá. Puta la weá, se la sabe sucia, güey. Se la sabe sucia. Pero bueno, amigos, los dejamos todos acá. Más que invitados para que nos acompañe. Los amigos de Concepción, el 30 de junio, en el Teatro del Casino Marina del Sol, que pueden adquirir su entrada desde ya, en el teatro, en la Galería Caracol, las tiendas random, y en Furioso Bar. Y también a los amigos de Chillán, Magnolia Bar, al día siguiente, 1 de julio, el amor más fuerte, por primera vez en Chillán. Yo no conozco a Chillán, nunca he ido. Nunca he ido. No, yo tampoco. Yo no me he comido una miserable longaniza en Chillán. Y no lo voy a hacer tampoco así. No lo voy a hacer en el escenario. Yo lo voy a comprometido con lo... Yo voy a un güey. Yo voy a un güey. Yo voy a un tonto. Vamos a probarlo. Mira. ¿Qué rico qué? Es un show de estándar. Podría ser un show. Van a pagar 7 lucas para ver a Benito comiéndose un choripán. Un choripán, güey. Podríamos hacer un show, pero mejor vamos a hacer un asado en la güey. Sí. Y si hacemos un asado y chavo, y no contamos chistes y nos curamos, no. Sí. No es más fácil. Nos dejamos querer un ratito. Nos dejamos querer un ratito. Oye, vamos a leer acá un poquito de los Twitter, ¿ya? Por favor. Guaxin420. El cachorro fue ileal con Beno Espinosa y Luca Espinosa. Es que nos cagó, güey. Es que nos cagó, güey. Nos cagó, güey. Porque, güey, cuando habíamos quedado en que el chiste de cadete fue un chiste, hombre. Sí, fue un chiste, güey. Yo no voy a andar contando lo que vi con... O tengo que pedirte permiso a vos, cachorro culito. Diego Catica. Es que pedirle permiso al cachorro para contar un chiste de cadete, güey. Diego Catica. Puto cachorro, yo te di lo que hiciste en ese carrete, güey. Y no voy a decir nada porque era hombre, güey. Mech, manda el afiche de la Zonatech. Pero es un afiche de una película. Mira, voy a poderle retweet. Sale Badilla con Dennis Rosenthal. No, no, pero... No, esa no es la estética de Zonatech. Zonatech es Gaspar Noé. No, pero es una propuesta, es una propuesta. Es una propuesta, es una propuesta, es una propuesta, sí. Sí. El cachorro dice... Porque siempre todos los caballeros de Badilla. Mira, el cachorro dice... Me trolearon. ¿Troleado te fuiste, vos, cachorro? Sí, sí, güey. Porque yo te vi ese día, güey. Yo te vi. Y no me acabáis de hablar, güey, tampoco. Ya. Renato Vendehumo pregunta... ¿Dónde está el gordo, sosías? En la camita triple, estás desgraciado. Está cortadito. Está cortadito, no pasa nada. Cortadito rico. Sí. Dominique Stroberri. Me encanta que lo quitas, se enoje porque no hay llamadas. Es que era un buen tema. Era un buen tema. Y yo no sé con quién tengo que hablar acá. Yo no sé qué con ustedes. No, si no... No, en ninguno de ustedes es trece. Yo quiero hablar con la persona, con el inversionista, esta güey. ¿Quién es el inversionista de esta radio? Ah, chucha, no. Si, hasta en Piñera. Si, hasta en Piñera. ¿Quién es el inversionista de esta güey? ¿Y por qué chucha no hay teléfono? Si era un buen tema, era la banca. Sí, po. Hicimos este tema. Palos Llamados. Palos Llamados. Pobres Malandras. Bueno, vamos a hacer un especial igual cuando estemos los tres juntos sobre esto. Oye, esto es un tema. Sí, mira. Oye, un tema... Mira, Juan Pablo Farías me bailó este pego fome que me mandé. Cop me the high, puso ahí. Nada más. Cop me the high. Me paqueaste la bola. Cop me the high. Oh, qué buena polera esa. Cop me the high. Cop me the high. Voy a estar hermosa. Mira acá. Nuestro amigo, Luciano Santander. Sonatec es la XS de la peor talla del futuro. Mira. Uh, weón sí. Weón sí, weón sí. Weón sí, weón, Luciano. Eso es. La chostaste. Sí, pues, weón. Sí, pues, weón. Igual de actuaciones, en guión, en foto. Todo lo cual. O sea, todo muy precario, pero futurista. La cabrón. Pero la gracia es que de repente se glitchea la imagen y es como, oh, qué buen loco así. ¿Cachai? Como que mezcló conceptos. Me gusta esa cuestión como de esas películas que dicen, bueno, no, esto es como una película dogma, pero más mala. Que yo creo que la gente recurre harto al dogma cuando las películas quedan malas. Claro. No, es que fue dogma. Mentira, ¿no? Es dogma. Sí, weón. Eso es cuando cachaste que el sonido te quedó mal grabado y decís, no, es dogma, es dogma. Es dogma. Es dogma. Es la weón. No, no ocupé sonidista. Un weón ahí haciendo sonido que nunca. Diego Lizama dice, el cachorro es bebé en ojos. Bebé en ojos. Oye, ¿les puedo pedir un favor a las malandras? ¿Pueden recopilarnos los bebés, por favor? Y hacer una especie de álbum. Algo, me encantaría que hubiera un registro. Un mazo, un mazo. A mí me lo mandaron por inbox, pero no era una especie de mazo, algo más formal. Sí, me gustaría ver el material gráfico de los bebés porque hay muy buenos. Hay muchos, muchos bebés. No, me gusta el tema fanar, tú me gusta. No, me carga, es horrible. Me gusta ver las juegas que crean ustedes a partir de las mierdas que decimos nosotros. Pero nada más que fanar, memes. Son momos. Momos, entre amigos. Oye, ya nos tenemos que ir ya. Sí, po. Muchas gracias, amigos, por escuchar nuevamente El Amor es Más Fuerte. Oye, espero que lo pasen bien hoy día. Se me había olvidado que es viernes. Es viernes hoy día. Qué bueno. Último día, nadie dice no. Último día, no. Ya, amigos, que estén muy bien. Nos estamos escuchando el lunes. Tenemos la próxima semana show en Comedy y Restovar, en Bar Tercer Tiempo, Viña del Mar, y La Aventura, La Comedia sigue, amigos. Sigue, no para. Este miércoles nos vemos entonces, próximo miércoles en Ñuñoa, en Seminario 614. Eso es Provivencia. Eso es Ñuñoa, ¿no? Provivencia. No sé dónde, en verdad. Es como, bueno, ahí, ahí mismo, Barra Italia. Barra Italia, Seminario 614, Bar Comedy, vamos a estar haciendo stand-up. El Amor es Más Fuerte. Y el sábado en Viña del Mar, Tercer Tiempo. Nos vemos. A las 7. Muchas gracias por todo. Chau. Chau, chau. Chau, chau.